Estamos con Gabriel Borla para hablar de las predicciones. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo le va? Susana se la extraña mucho. Ay, gracias, Gaby. Es típico obsecuente. Siempre tiene que tener un tipo de esos. Yo de verdad le extraño a vos, no te extraño. Te veo todos los días. Bueno, estamos en un día... Dale, Gaby, vamos con la general, en un día lluvioso. Es un día en el... ¿Es sol la primavera? ¿Vos qué sabes de estas cosas? Hasta que el sol no pase por el ecuador celeste, que es el momento que comienza la primavera, no, lo que pasa es que se ha trasladado la franja de clima subtropical más hacia el sur, así que por eso dicen eso. Pero no es porque técnicamente el sol no... Hasta el 23 de septiembre, incluso no es el 21. El 23 de septiembre el sol recién pasa por el ecuador celeste y empieza a, digamos, a acercarse hacia el hemisferio sur hasta llegar al trópico, justamente de Capricornio, que pasa por Jujuy, ese es el pleno verano, el solsticio de verano. Pero el equinoccio es el 23 de septiembre. Falta un montón, gente. Falta un montón, pero igual... Ha cambiado el clima, por eso lo dicen. Tiempo loco. Es un clima subtropical, no es más... Bueno, un clima, digamos... Templado. Templado no es, es subtropical, hasta no sé qué latitud, pero cambió mucho. Bueno, estamos en un día en el que madruga, Dios lo ayuda, especialmente en las horas de la mañana, va a haber tendencia a que haya expansión, crecimiento. Eventualmente, cerca del mediodía y por horas antes y después, hay una tendencia a los celos, a defender el territorio afectivo, también laboral. Así que cuídense un poco de este, a veces, celo injustificado, ¿no es cierto?, que son los celos enfermizos, que podemos tener con nuestro trabajo, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con distintas personas que suponemos que quieren arrebatarnos aquel don o aquel objeto amoroso tan preciado. Ojo con los celos son siempre una manifestación negativa del amor, una distorsión, justamente, de lo amoroso, que tiene que admitir que haya diferentes formas o diferentes atracciones. Bueno, estamos en las horas de la tarde, es muy bueno para todo lo que tenga que ver con tecnología, innovaciones, ideas nuevas. Y los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, tienen una jornada muy buena, ya que la luna transita el signo de Sagitario, los arianos están en un momento muy bueno, ya que Venus y Júpiter todavía transitan Leo, así que este triángulo entre signos de fuego favorece muchísimo a Aries, que justamente tiene una virtud, que es la de aprovechar a veces la volada, es un signo muy hábil justamente para avanzar en los momentos adecuados, tiene un sentido de la oportunidad que otros signos no tienen, traten de aprovechar esa intuición que van a tener el día de hoy. Los leoninos, igual, con estar en un momento bastante positivo, luminoso, traten de utilizar esta energía optimista para ayudar a otras personas, porque les sobra energía. Y Leo, justamente, el cometido de la vida de los leoninos es alegrar a los demás, hacerles encontrar felicidad, vivir la vida como una fiesta, como le digo siempre a Richardino, que es un exponente. Y nunca te hace caso, Leo, como en campo. No, pero bueno. Y hay excepciones a la regla. Tal cual, eso es lo que confirma la vida. No, no, es todas las excepciones. Es todas las excepciones. Y los sagitarianos, que tienen la luna en el día de hoy en el signo, están muy alunados, conectados a sus emociones, así que pueden tener cambios de humor, ciclotimia. Yo ya cambié cuatro veces de humor en lo que va a la mañana, y voy a seguir cambiando. Tengo de las cinco, cuatro que te levantaste. Bueno, esa ciclotimia está buena, también porque los lleva a estar conectados con su vida anímica. Los signos de tierra... Nunca jamás se levanta a las cinco y cuatro. ¿A qué hora se levanta? No sé, pero creo siete menos cinco, más o menos. Yo me levanto más temprano, ¿qué es lo que vengo a las ocho? Bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy trópico. Siempre me están diciendo. Está muy trópico. Tauro, Virgo, Capricornio, los taurinos están bien también, ya que los virginianos están cumpliendo años, tienen posibilidades, como dijimos ayer, de estar en una instancia bastante creativa, emprendedora. Sin embargo, la luna en el día de hoy en Sagitario hace que tiendan a tener crisis y gastos extra que tienen que controlar. Ojo con el drenaje de dinero y con la tendencia a que pierdan cosas o que no sepan aprovechar la volada de hacer del día de hoy un día más para acumular divisas, que es justamente lo que más les gusta a los taurinos. Los virginianos que están cumpliendo años. Ah, se produjo la luna creciente hace minutos, a las ocho y doce estuvo la luna creciente. Así que aquellos que se quieren cortar el pelo, no depilar, sino hacerse las pilosidades de arriba, digamos, que traten de aprovechar porque justamente fortalece el crecimiento. Crece poco, pero bien, así que esa es la idea. Claro, porque las mujeres, viste, dudan. Me lo cortan, me lo corto, porque tardan en crecerme. Hoy es el día. Hoy es el día. Crece poco, pero muy fuerte. Esa es la idea de siempre. Igual que plantar cosas, fumigar, todo eso es bueno para el día de hoy. Bueno, y los signos de tierra, bueno, Virgo, que están cumpliendo años, un día un poco difícil, tienen que conectarse un poco con su familia, tratar de cuidarse un poco y prestar atención especialmente, digamos, a lo que representan en su trabajo, a su imagen profesional, traten de cuidar un poco su imagen. Y las personas de Capricornio, en un día difícil, con la luna en Sagitario, tienden a estar introspectivos o a no tener presencia o no saber cómo llegar a los demás, necesitan un tiempo de solaz y de recargar las pilas. ¿No es cierto? Bueno. Gemini, Libri y Acuario, los geminianos, que como decíamos ayer, viven una etapa difícil con el Sol pasando por Virgo. La tendencia es a que... La otra vez cambiaba. Sí, ingresó Mercurio al signo de Libra, eso favorece la comunicación, pero mientras el Sol está en Virgo, los geminianos tienen cierta tendencia a estar, digamos, por debajo de su estándar de capacidad, de posibilidades de ser luminosos. Están necesitando de bases emocionales, de recuperar un poco su seguridad, su seguridad emocional fundamentalmente, y pueden encontrarla a través de alguna forma de orden que venga desde el hogar. Así que presten atención a eso, a su seguridad, porque están siendo hackeados un poco en su lugar más importante, que es el trabajo, la profesión o su prestigio público, así que tienen que cuidarse un poco. Igual, de todos modos, es cierto, lo que vos decís, Susana, Mercurio al Libra los va a ayudar a que enuncien, por lo menos que hablen, que encuentren posibilidades o nuevos caminos para, digamos, salir adelante y tener nuevos proyectos, encontrar por lo menos un poco más de optimismo. Las personas de Libra en el día de hoy beneficiadas en la comunicación con la Libra en el Sagitario, viajes, traslados, todo lo que tenga que ser firma de contratos y proyectos cortos, de corto alcance, pero muy beneficiosos. Y los acuarianos, en un día también propicio en todo lo que tenga que ver con la amistad, justamente el métier que a ellos más les interesa, que es el grupo, los amigos, la vida social, digamos, desapegada y que tiene cierto desapego afectivo, no son pasionales para nada los acuarianos en general. Y las personas de agua, cáncer, escorpipisis, en el día de hoy, los cancerianos tienen que prestar atención a la salud y a los hábitos. Los escorpianos tienen un día propicio, muchas gracias, para el dinero, recursos, adquisiciones, traten de prosperar en los negocios. Y los pisianos, en un día también complicado, con la luna en Sagitario, como siempre, tienen una tendencia a buscar la fama, el prestigio, el aplauso, pero a no conseguirlo. Obtienen el oprobio y el vilipendio. Y agarra el granillo y está comprendido. Salud por custodio. Bueno.